Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos al canal. Al final, el cohete famoso que iba a chocar con la luna el 4 de marzo, efectivamente lo hizo. Escombros de un cohete, posiblemente de 3 toneladas, acaban de chocar con la luna, una odisea espacial de 7 años que finalmente terminó. El evento tuvo lugar en el lado oculto de la luna, dicen los expertos, lo que significa que estaba fuera de la vista de los telescopios terrestres. Es bastante probable que el orbitador de reconocimiento lunar de la NASA no estuviera en condiciones de observar el accidente, pero la NASA se comprometió a buscar el cráter resultante, un proceso que podría llevar semanas o tal vez meses, ¿no? Ese cráter estaría cerca del cráter Herzprung, formado naturalmente. Es un cráter que tiene unos 570 kilómetros de ancho, para que se den una idea. Y bueno, vamos a decir que esta colisión marcó la primera, digamos, colisión lunar involuntaria, conocida hasta la fecha al menos, que involucró una pieza de hardware espacial, sin contar, por supuesto, las ondas que se estrellaron al intentar aterrizar en la luna. Por eso dije involuntaria. A ver, la NASA dirigió las terceras etapas de los cohetes lunares a turno 5, hacia la superficie lunar, durante múltiples misiones Apolo, pero de vuelta, esos choques fueron intencionales. ¿De dónde vino exactamente la etapa del cohete errante? Todavía sigue siendo un tema de debate. Recuerden que en mi primer video, porque así lo indicaban los análisis iniciales, apuntaban a un cohete SpaceX de Falcon 9, pero luego se identificó a un lanzador chino como el origen. Sin embargo, China ha cuestionado esta conclusión, ilustrando lo difícil que es rastrear objetos pequeños lejos de la Tierra. La primera predicción vino del astrónomo Bill Gray. Él tiene un programa que se llama Pluto Project, que rastrea objetos espaciales lejanos. Los cálculos iniciales sugerían que el impactador era la etapa superior del cohete SpaceX, que lanzó un satélite, Discovery, así se llamaba, en febrero del 2015. Pero después Gray corrigió su análisis, tuvo una discusión con otros astrónomos, incluso del Centro de Astrofísica Harvard, smithsoniano, que se ocupa de rastrear satélites y desechos espaciales. Entonces llegaron a una nueva conclusión, que se trataba del cohete Grand March 3C, que China había lanzado en 2014 junto a su misión Chang'e 5T1, que fue un demostrador de tecnología de la más conocida misión Chang'e 5, que trajo una muestra de la Luna a la Tierra en diciembre del 2020. Pero bueno, China niega que la etapa con destino a la Luna fuera de su país, una afirmación que inicialmente también fue respaldada por datos de la Fuerza Espacial de los Estados Unidos, que sugerían que el objeto había reingresado a la atmósfera de la Tierra en el 2015. Pero hace poquito, de vuelta, los funcionarios de esta misma organización confirmaron al sitio Space News que el Chang'e, después de todo, no salió de órbita y podría tratarse del cohete chino. Así que bueno, es una historia complicada, tal vez con el tiempo tengamos más datos, los descubrimientos científicos podrían ser parte de esa historia. Es decir, lo más interesante aquí, no importa si es chino, si es de Estados Unidos. Los astrónomos están ansiosos por encontrar y estudiar el nuevo cráter, porque, a ver, se trata de... hay muchos cráteres en la Luna, pero claro, uno no conoce, digamos, la naturaleza de los objetos que impactaron. Son rocas, son meteoritos, pero aquí sí, aquí conocemos el cohete y cuando se ha identificado, uno puede asociar la forma, puede asociar, aprender más sobre la composición, sobre la estructura, digamos, del suelo lunar, porque sabemos realmente qué es lo que la produjo. Y sobre todo, encontrándose en el misterioso, por decir así, lado oculto de la Luna. Bueno, este era el tema de hoy. Muchas gracias. Espero que pasen un buen fin de semana a todos ustedes y nos vemos mañana. Gracias.